Bueno, estamos con Gastón Duprat, director de mi obra maestra, y la verdad, bueno, te lo decía fuera de cámara, te lo digo de nuevo, te felicito por la película, realmente, la verdad que la disfruté mucho, uno sale de verla realmente distendido y con una sonrisa en la cara. Te quería preguntar, ¿de dónde surge la idea, cuál es el origen, dónde y cómo surge la idea de hacer esta película? Lo que primero nos planteamos era contar la historia de una amistad entre dos hombres adultos, que piensan diferente, que tuvieron vidas diferentes, que comparten un pasado, y que el presente hoy los encuentra con muchos problemas, pero que aún así esa amistad prevalece a pesar de todo. Y después se le agregó un poco el entorno del mundo del arte, que es donde sucede esta historia. Por ejemplo, lo primero fue la amistad. Entonces, en ese sentido sirvió mucho que sean Franchella y Brandoni, porque ellos son muy amigos en la vida real, y teníamos que lograr que ni bien aparezcan en pantalla, uno interprete que son amigos de hace tiempo, con un pasado sólido en común, y eso lo han logrado, y eso era una de las bases de la película, que eso esté bien construido. Vos venís del ciudadano ilustre, y si bien son historias muy distintas, me pareció haber visto como puntos en común, estas personas que luego de tener una situación un tanto tormentosa, por ponerle una palabra, consiguen lograr el éxito, que es más o menos lo que se va dibujando durante el camino de la película. ¿Estoy errado en esa visión, o es algo que se dibuja un poco en las dos historias? No, está bien tu mirada, puede ser, en este caso, la historia es que el afán que tiene el personaje de Franchella por ayudar a su amigo Brandoni en Desgracia, que ya no vende cuadros hace décadas, que es una especie de resentido social, todo va de mal en peor para abajo, hasta que al personaje de Franchella se le ocurre una idea muy arriesgada, muy novedosa, muy atrevida, para intentar cambiar el futuro de él y de su amigo. Y, bueno, sobre justamente Franchella, sobre Luis Brandoni, algo ya me comentabas en la primera pregunta, la selección del cast, ¿no?, ya cuando iban haciendo el guión, ya iban pensando que los personajes ideales, ¿los actores ideales eran los que finalmente vimos en pantalla o se fue haciendo una selección? No, pensamos en ellos y les dimos una primera versión del guión, les gustó, después seguimos trabajando el guión con ellos, estaba claro lo que se quería y el tono de la película, este tono de comedia dramática, lo podemos llamar, que es como una comedia, pero actuada como un drama, aunque uno se ría, por momentos los personajes no participan del humor, ¿no? Eran los ideales, me gusta mucho Franchella como actor y me gusta mucho Franchella como, en el tono de comedia dramática, un poco negra, y también me gusta mucho Brandoni de toda la vida, porque las películas que hizo él en los 80 me parecen, a mi gusto, las mejores del cine argentino, las películas, bueno, Esperando la Carrosa, de Doria y otras que hizo en esa época. Bueno, el resto del elenco, por ahí, Andrea Frigerio se está convirtiendo en una suerte de actriz fetiche o no? La verdad que ella hizo ese rol en Ciudadano Ilustre que fue muy sólido, que la muestra muy diferente a lo que uno está acostumbrado a ver, y la verdad que tuvo muchísimo reconocimiento, así que cuando surgió este rol femenino, muy diferente a lo que ella había hecho antes, la llamamos, y ya la van a ver, tiene un aspecto inusual, ha sido una galerista internacional muy sofisticada, filmamos con ella una parte de la película en Brasil, en Niterói, que es pegado a Río, a Río de Janeiro, donde hay un museo, una obra de arquitectura muy emblemática de la arquitectura moderna, que es el Museo de Arte Contemporáneo de Niterói, que la hizo Oscar Niemeyer, que es un arquitecto célebre, y filmamos ahí, con Andrea y con Guillermo. Así que ya, bueno, es una amiga, es una actriz tremenda, excelente, y ojalá pudiéramos seguir trabajando con ella, porque la verdad que es una súper actriz. Justamente un poco hilado a lo que comentabas recién, el rodaje del film, ¿presentó algún tipo de dificultad técnica por las distintas locaciones? Una gran parte del rodaje que se hizo en Jujuy. Bueno, llegamos a Jujuy, capital, pues por una marca, bueno, había cierto, algunos le olía un poco la cabeza por la altura, pero estaba todo bien, pero después subimos a 4.760 metros, que son las serranías del Hornocal, que es un lugar imponente, espectacular, donde teníamos unas escenas difíciles, porque eran muy de diálogos, muy importantes para la película. Así que bueno, ahí nos fuimos con... Porque para los que no estamos acostumbrados a la altura, el primer golpe puede ser, así que a pesar de que andamos más o menos, los actores pudieron hacer las escenas, por suerte todo bien, nos tocó un día increíble, y la verdad que todo lo de Jujuy se ve espectacular, es un agregado a la película, un aporte inmenso. De nuevo, muchísimas felicidades y muchas gracias, ¿eh? Veo, veo... ¡Saya de acá! ¡Saya de acá!